¡Hola! Bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí otra vez en el origen de un héroe... ¡Ostras! Se sigue yendo fatal, ahora de pronto. Creo que por aquí hemos ido. Es por ahí, por donde no hemos ido. Ah, bueno, sí, pero... En fin, voy a ver si podemos arreglar esto, los FPS otra vez. Vale, ya está. FPS arreglados. Vamos allá. Recordáis que esta es la mayor mina de la historia, o sea, la mina más gorda de este mundo. Y vamos a seguir investigándola porque me parece que no vamos a acabar jamás. Ya me... Jamás vamos a terminar esta... ¡Ostras! Mira, hay más, tío. Es que hay más. Esto es enorme. Creo que es... O sea, no puedes dejar de investigar, ¿ves? Va generándose a medida que camino. Porque siempre voy caminando... ¡Eh! ¡Oh, señor! ¡Señor! 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 ¡Perdone! 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 ¿Ha visto? Bueno, pues no. No lo había visto. Era tímido. ¿Ves? Estaba ahí escondido detrás y... Bueno, era tímido. Y tal. A ver. Esto es gruta de hobbit. Otro zombi ahí quejándose. Porque los zombis se quejan. Sí, vale. Sí. Ese que es el sonido gru... 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 tal que hacen. ¡Ay! No puedo poner antorchas en el carbón. Sí, sí que puedo. Pero ironías de la vida. Y además IRT. Pues nada. Para la saca. ¡Ay, Dios mío! No sé cuántos episodios voy a hacer aquí en la mina. Pero van a hacer hasta que deje de coger cosas o muera en el intento. No sé cuál de las dos ocurrirá antes. Aprovechar. Mira. Justo aprovecho el bug cuando... Ya no puedo coger más. Tengo que recurrir a la técnica de... ¡Adiós! Nah. Por una flecha me queda un pedernal. A ver de qué sirve el huevo. Veo que en algún momento me voy a quedar sin espacio. Y voy a tener que dejar algo para coger más vías todavía. Hay el valor que les doy a las vías. Y es que una imagen... ¿Ya? No, vale. No puedo coger. Sí, es que hay un montón de gente. Madre mía. Es demasiado grande esta mina. Demasiado grande. Es enorme. Enormérrima. A ver. ¿Por dónde no hay luz y no hemos investigado? ¿Por aquí hay luz? Muy bien. ¿Por aquí? Vamos por aquí de momento. ¡Eh, mira! Un corfe. Armadura de hierro para caballo. Ya tengo. Y de hecho... Nunca me habré planteado tener un caballo. Nunca me lo he puesto en la cabeza. ¿En serio? ¿No puedo llevar más mena de hierro? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad lo piensas? O sea, adiós a dos vallas. Pues nada. Adiós a esto. Y se cae. He caído. ¿Más? ¿Ves? O sea, esto es infinito. Esto es infinito. No tiene final esta mina. No tiene final. No sabe contenerse. Estamos en una altura bastante interesante. Yo me mantendría por aquí... Un ratete. Es una altura interesantérrima. Térrimo. Me encanta el... Si tuviera un hijo para sacrificar. Me lo dicen mucho, ¿eh? Me dice José... ¡Ah! Tus hijos mueren en lava. Siempre. Es un mal padre. Soy Panchito. ¡Ay, ay, ay! Y tal. Sí, parece ser que realmente soy un mal padre. ¡Eh! ¡Mira qué guay! Nunca había visto este efecto. Hay redstone debajo de... O sea, hay redstone debajo de la vía. O vía encima de la redstone. Mira qué efecto más curioso. Mira eso. Qué guay queda. Oigo mucha lava. Por eso no me pongo... Mira oro. ¡Ostras! ¿Manto oro o no? La beta de los Lannisters. Vamos a aprovechar... ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Todavía veo... Que me... ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Ostras! ¡Y ese señor! ¡Ha aparecido de la nada! ¡Me ha dejado el casco! ¡Oh, genial! Porque es uno de los logros. ¡Hala! Ya tengo otro cascote de oro. ¡Muy bien! ¡Me ha dejado otro cascote! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Cómo sufro! Este deja aquí. ¡Muere! Podría ir por aquí. A ver qué... ¿Qué hay? Pero no sé. No hay nada. Parece. Al menos que yo vea. Ahí hay más, pero... De momento no. De momento tenemos otras cosas por las que podemos ir. Madre mía, con esta mina... Podría hacer la serie... Haciéndome una casa aquí. Y ya está. O sea, es que es... La enormidad de esto... La enormidad de esto es alucinante. ¡Es enorme! Mira, eso es lloro. Pensaba que era diamante. Por lo de las piscinas de lava y tal. Que la gente dice. Coge un poco de obsidiana. ¿En realidad? ¿Para qué la puedo usar? Contadme. Si pico eso, me muero. Ya, o sea... Ah, pues no. No había lava. Salimos de aquí. Esto aquí. Ahí hay más, ahí hay más, ahí hay más, ahí hay más. Ahí hay más. Si es que... ¡Oh! Creeper... Ha petado. Tampoco he encontrado Endermans, eh. Endermans es una de las cosas que por aquí no hay. Y diamantes tampoco se han visto. No se han dejado ver por la mina... En las paredes. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Bueno, nos calmamos, eh. Nos calmamos, nos calmamos, nos calmamos. Tranqui, eh. Venga, venga. A ver, te quiero pegar con un pan, ¿sabes? Ahí, muy bien. ¿Me has rebotado? ¿En serio? Los creepers ardiendo rebotan las flechas. ¿Por qué? ¿Por qué los creepers ardiendo rebotan las flechas? ¿Cuánto hierro tengo, tío? ¿18, 64? Y necesito más. Con 18 y 64. Así ha cálculo malo. No tengo ni para empezar. Con todo lo que necesito. Y mira esto, esto es enorme. Ahí está. ¡Uy! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya, ya, ya. ¡Ea, ea! Venga. Y ¿sabéis que tampoco he encontrado? Esmeralda. Bueno, ¿tú habéis visto alguna? Yo no. Ni una. O sea, porque no... Bueno, a ver. Sí, pero todas las minas... Todas las esmeraldas que encontré estaban en la... En la ruina de Minecraft. En la... Ostras, que me quedo sin... Sin... Ah, bueno, iba a decir sin antorchas, ¿sabes? Pero... ¿Qué problema? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Enorme! Vamos a seguir un poco por aquí. Si es que ya no... Sigo por donde haya. O sea, ya no voy a seguir ningún patrón de investigación. Porque todo esto no se puede ver. O sea, la mina esta, la que he encontrado, es... Y ahora sí que le voy a decir oficialmente... La mayor mina... Que he visto en mi vida... Y de las más grandes... Que pueda haber en todas las series de Minecraft y toda la historia. La vendrá no, no te lo creas que... Hay... Eh... Minas más grandes. Me envían episodios ahí. De sus propias series. A ver, sube. Sube, sube. Esto es flipante, ¿eh? Mira, estamos... Justo... ¿En serio el refugio está ahí? ¿En serio estamos encima del refugio? A 10 metros, hacia abajo. Estamos encima del refugio. ¿Qué te parece? ¿Qué me cuentas? Encima del refugio. ¡Hala! Toma ya. Estamos volviendo, ¿eh? Siguiendo la... La tontería, al final volveremos. De hecho... No sé si podría venir ya al refugio y coger todo el hierro que hay ahí. Bueno, como que esto termina aquí... Vamos a dar por hecho... No vamos a ir hacia abajo, ¿eh? Vamos a... A dar más vueltas. ¡Oh! Interesting. Vale, por aquí no hay nada. Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no ha investigado. ¿Oro? Yo lo flipo con esta serie, macho. ¡Qué guay! Vale. Mira, ahí hay más. Si es que esto es infinito. Realmente creo que me está troleando y a medida que avanzo me genera más. Mira. ¡Hala, hala, hala! ¿Te imaginas que ahora vas y de pronto te aparece el portal Allen? Y tú... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? El portal Allen. Hay que ir ahí. Un día, tío. Venga ya. ¿En serio? Eh, pero por aquí ya hemos estado. Esto ya me suena. ¡Ah! Me suena. Mira, estamos... ¡Ah! Vale, vale, vale. Hemos vuelto... A los principios. ¡Ostras! Que me he metido en... ¡Ah! En fuego cruzado. ¡No! ¡Pah! ¡Ah! O me queda otra. Necesitaría... Me vendría muy bien otro diamante. Hemos vuelto a... A lugares conocidos, ¿eh? Sin quererlo ni beberlo. ¿Dónde está el refugio? Pues yo creo que vamos a ir para allá. Y... Ya, ¿no? A ver por dónde hay... Sitios... Aún que no hayamos... Visitado. ¿Por aquí hemos visitado? Sí. Por aquí hemos visitado un montón. Vaya. Que digas. Y tenemos mucho hierro. A ver qué hay por aquí. Ah, por aquí no hemos visitado. Estoy diciendo que... 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 Ha sido un día de mina muy alto, ¿eh? No estábamos nada cerca de diamantes. Ni me he acercado. Pero ya... Ya habrá momentos para diamantes. De momento hoy... Tocaba hacer lo que hemos hecho. Que era buscar un montonazo de hierro. Suministros. Lápiz azul. Hemos visto poco. Pero bueno. Tampoco es lo más importante de momento. Vamos a subir aquí. Y... Vamos a buscar ya el refugio. ¿Por aquí hemos venido o no? ¿No? Mira. Pues... Pues no. No vamos a buscar el refugio. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa y hago la contraria. Porque yo muero un montón. Y se está haciendo el episodio muy largo. ¿Cortamos ya? Cortamos ya. Damas y caballeros. Venga. Pues vamos a hacer un episodio más en la mina. Y supongo que ya vamos a salir de una maldita vez. Y vemos si podemos hacer ya cosas. Y supongo que no iré más a la mina en un tiempo. Haré más cosas. Que se pueden hacer más cosas. Venga. Un abrazo. Y hasta luego. Chau.